Seguimos en esta tarde con Víctor y Facundo En el fogón, que nos matamos con los pibes, por un reto sea maldito de amor Y le pido a Dios, que me doy la mano y me me caja, que me pido en mi mano y me parezco mi moción En el fogón, que nos matamos con los pibes, por un reto sea maldito de amor Y le pido a Dios, que me doy la mano y me me caja, que me pierdo en mi mano Que por ella vivo yo, que por ella vivo yo En el primer teclado, Facundo, bajo y pianola, Víctor Rujo Lo que le pasa, nadie lo entiende, por eso le manda y le señala a la gente Lo que no saben, es mi dolor, lo mando a suelo con la droga y el alcohol En el fogón, que nos matamos con los pibes, por un reto sea maldito de amor Y le pido a Dios, que me doy la mano y me caja, que me doy la mano y me parezco mi moción En el fogón, que nos matamos con los pibes, por un reto sea maldito de amor Y le pido a Dios, que me doy la mano y me caja, que me doy la mano y me caja, que me da miedo Que por ella vivo yo, que por ella vivo yo ¡Captó! Gracias.